¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Pues sí que había un boss Pero yo este Yo este boss no lo vi en el canal de gomo Yo este boss no lo vi en el canal de gomo No sé cómo funciona Ah, sí que lo vi Por cierto, tengo una pregunta ¿Recordáis el arma ese? ¿No llegué a pillarlo? ¿El arma verde ese? Me acabo de acordar De streams anteriores No, no es buena idea El disparo... El disparo estático yo creo que fue al modo fácil O algo porque en... En pesadilla, ultra pesadilla O en el anterior yo creo que te matan Con el disparo estático O sea, podría quitar mucho pero... Si te mueres mientras lo cargas Es una movida No, no es nada Te amo Si te mueres VAl no sé Muy bien No es increíble Asíита Segunda fase ya Joder Como esquivo eso Ah, vale, ya se Es muy fácil Es muy fácil Vaya puta mierda de vos Me costan mucho más las Las zonas que la mierda de vos este Demasiado easy, no me ha gustado Demasiado easy Ah, vale, espérate Segunda fase, joder Segunda fase, vale, esto no lo sabía Ah, esto es lo que yo vi con gomo ¿Cómo se ha llegado H1? Con la Z, creo Esto es... Aquí es donde yo llegué al stream de gomo Ya decía yo que esto me sonaba Vale, eso era solo la primera fase Me la malo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!